En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver a Jesús, se postró rostro en tierra diciendo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero que da limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió, Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y al ser curado de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a los lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días. Buenos días, Padre. Saludamos de manera especial a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la radio. Yo tengo una amiga que es doctora y ella me ha contado de que cuando va a atender a sus pacientes, ella no se le viene a la mente inmediatamente a recetar una medicina, un medicamento para la enfermedad, sino que empieza a tratar a la persona, cómo estás, cómo te sientes, dónde te duele, dónde sientes el dolor. Y ella me dice que eso cura más que los medicamentos. Ella me cuenta, dice, para ella es un gran porcentaje de salud el tratar bien a la persona, al paciente, y ya la medicina ya es lo poco. Le digo esto porque si vemos hoy en el Evangelio, este leproso que se acerca a Jesús, se postra ante Jesús y no le pide ningún medicamento. No le dice a Jesús, dame un acetaminofén para la lepra. No le dice, dame una medicina. Simplemente le dice a Jesús, Señor, si quieres puedes curarme. Y creo que es fundamental como meditar en esto. Si quieres puedes curarme. Puede interpretarse como, bueno, si Jesús tiene poder puede hacerlo, si no. Pero en el fondo, en el fondo, es todo lo contrario. Este leproso va con toda su fe, con toda su fuerza y le dice, Señor, si quieres puedes sanarme, puedes curarme. Él sabe que Jesús lo va a sanar, lo va a curar. Y lo interesante de Jesús es que dice, bueno, si quiero, queda limpio. Y yo siento que la curación partía desde ya, desde el deseo de la fe. Desde el deseo de que, bueno, ya sé que Jesús me va a curar, Jesús me va a sanar. Solamente falta pedirlo. Y ojalá nosotros también aprendamos de este leproso. A veces uno piensa que la curación, la sanación, lo da la medicina o los medicamentos. Y no. La curación, tanto de la salud, como del cuerpo, como del alma, como del espíritu, viene de Dios, viene de ese trato amable, cariñoso, de tantas personas. Y ojalá nosotros también aprendamos, primero a pedir como este leproso, postrarnos ante Jesús. Hay gente que no se postra ante Jesús, prefiere sufrir solo, prefiere sufrir con esa voluntad propia. A veces, ¿cómo le cuesta pedirle a Jesús que le cure, que le sane, que le ayude? Y ojalá nosotros no nos pase como a esas personas, sino que aprendamos de este leproso, a postrarnos. Creo que sería la primera enseñanza. Y la segunda es confiar, ¿sí? Confiar. Yo sé que Jesús me va a sanar, Señor. Si tú quieres, si es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Cúrame de esto, si no, ayúdame a sufrir junto a ti esta enfermedad. Ojalá nosotros también aprendamos esto. Que la Eucaristía que vamos a consumir nos ayude a nosotros a sanar nuestros dolores. Que no los sanan los medicamentos, los sanan el amor de Dios, los sanan ese trato amable que Dios tiene con nosotros. Ese trato amable que Dios nos regala a cada uno de nosotros para compartir en familia, para compartir como hermanos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Oremos por las vocaciones. Señor Jesús, tú eres el verdadero y único salvador de los hombres, pero tú has querido recomendar a la iglesia la distribución de esta salvación. Para ella más que consagraste y enviaste a los apóstoles, que nos has enseñado que debemos pedir al dueño de la cosecha, que mande más obreros. Bendice pues a los que has llamado y consagrado al servicio de tu pueblo, y danos también más vocaciones sacerdotales y religiosas, para que tu obra se recibe en el mundo, para bien nuestro y lo de eterno Padre. Amén. San José y San Ligorio. Rogad por nosotros.